Bueno chicos, no quería que el video se saliera bien pero se trabó, bueno ya después se los mando Bueno primero que nada, un gustazo como siempre, buenas tardes, me presento mi nombre es Juan Sebastián Y el día de hoy, bueno no nos toca a nosotros pero nos acompaña su profe de política y ella es Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Gabriela, no sé por ahí me han escuchado hablando en otras clases Pero hoy oficialmente voy a dejar una clase Y pues nada chicos, vamos a tocar un poquito de ideas políticas hoy Vamos a hablar de organizaciones políticas y espero que les esté gustando el transcurso de la clase Listo chicos, entonces, bueno vamos por iniciar este módulo de ciencias políticas enfocado al examen Entonces Bueno chicos, ya como es costumbre en la IFE, quiero que vayan al baño, se miren al espejo Se echen agüita, se desprecen un poquito y piensen que ustedes en este momento van a ser alguien mejor Van a aprender cosas nuevas que le van a servir no solo para el examen sino para entender el mundo Esto es fundamental para entender cómo nos maneja la política hoy en día Y bueno, en este transcurso porfa tomen un cuadernito para tomar apuntes, para escribir cosas que les parezcan interesantes No sé, para notar preguntitas Y porfa, porfa, háganse en un lugar donde puedan concentrarse y así se les... Bueno, si vas, lo pasas Listo chicos, entonces vamos a dar unos... ¿Qué? Unos dos minuticos No creo que se demoren mucho Y... Y regresamos, ¿vale? Entonces son las 10 y 14... 16 y 14 A las 16 Bueno, mientras están ahí... Yo quería que saliera bien lo del meme ¿Sí se vio bien? ¿Tú qué dices, Gaby? Se trabó Sí No, se trabó Se trabó Se trabó, no, se los debemos Yo estoy en la sala Sí, no, la idea es que traten de buscar un sitio donde no se escuche el maltrato, entrar familiar Es que ya nos ha pasado, ¿sí? Nos ha tocado hacer denuncias en vivo Entonces pues la idea no es esa Bueno, ¿qué? Un minutico, un minutico nomás Denuncias en la casa del jefe Sí, sí No sé qué he callado Denuncia a su papá Ya llevaron a los del ICBF Y todo Sí, no, no sé No, no, no sé Ya hay veces que... Me dieron ganas de bañarme Uy, no Una vez alguien me escribió Me dijo Ay, oye, tu clase es muy buena Estaba en el baño y la estaba escuchando Y yo, uy ¿Qué estarán haciendo mis estudiantes con las clases en YouTube? Natalie, Natalie, ¿cómo así que actúe la cámara? Esa falta de respeto Bueno, digamos que todo esto no está saliendo en... ¿En qué? En televisión, ¿no? O sea, esto está... El programa está frenado y la conversación no sale O sea, solo sale lo lindo en YouTube Vale, igual Sí, no, toca contarles Chicos, ustedes van a ser grabados por la CNC Entonces, bien lindos ¿Listo? 16, 12 Entonces, 3, 2, 1 Ya Bueno, chicos Entonces vamos a iniciar como con tres puntos Lo que ven ahí en la pantalla Primero les voy a hacer... Les voy a hablar un poquito de prehistoria En las organizaciones políticas de esta época Luego me voy... Y luego les voy a... A dar como unas bases para... Para que los profes... Pues, o sea, yo no me voy a centrar en hechos históricos Yo voy a solo a dar como organizaciones políticas Y en hechos ya con esas bases Les van a explicar mucho más a fondo Lo que es, pues, la historia en sí Bueno, chicos Ustedes ya vieron un poquito de esto Con Sebas, con Juan, con Natali Entonces... Bueno, en la prehistoria Ya se van a dar casi que las primeras organizaciones Desde el inicio de la humanidad El hombre ha tenido la necesidad de organizarse Para ponerle como un orden a su entorno Y que no todo se le salga del control Porque no... O si no sería como un desastre O sea, era necesario buscar una forma Para organizarnos En la prehistoria Esto como que se va a... Se va a denotar un poquito En dos etapas de la prehistoria Que va a ser el Paleolítico Y el Neolítico Vamos a iniciar con el Paleolítico Y para eso, chicos Me gustaría que me dijeran como ¿Quién creen que es ese señor Que está ahí sentado? O sea, ¿qué papel él tendría en esa tribu? O sea, ¿por qué está ahí sentado? ¿Y por qué todo el mundo lo mira? ¿Quién creen que ustedes que es ese señor? Pues según yo Sería como el mar de la tribu O sea, lo digo por las canas Entonces es como Que él le enseña su conocimiento Sí, muy bien Por ahí María Alejandra dice que es el líder Alguien más dijo que es el líder Otro dijo que como el que manda Sí Todos tienen razón, chicos Que han dicho Él es como el líder Sebas, ¿lo pasas? Él va a ser el jefe O el chamán ¿Por qué él va a ser el jefe O el chamán? Él va a ser el primer líder Que se conoce en la humanidad Él va a destinar como las órdenes Él va a decir qué se hace Qué, cómo se hace Entonces todo el mundo Le va a prestar atención a ese líder Ese líder va a ser la persona más sabia Como lo decía Natalie Pues se denota más Va a ser persona más sabia Y más vieja también Por así decirlo No va a importar si es hombre o mujer Pero tiene que tener Una gran sabiduría Y como un espejo por todos Esa es la primera persona Que se va a distinguir Dentro de una jerarquización El resto como que va a ser Un orden por edades Pero todo el mundo Va a conocer a ese líder Teniendo un clave Esto como esta primera organización En la que solo importaba La persona más sabia Vamos a pasar como al neolítico Acá va a pasar importante Ya los profesores habían dicho Y es que se va a dar La división social de trabajo ¿Qué va a pasar con esa división social de trabajo? Es que nos va a dar Como para que se den Las clasificaciones de las personas Porque al tener ya tú Un espacio establecido de trabajo O una actividad establecida O específicamente Vas a empezar a Asterizarte con ese grupo ¿No? Entonces acá ya Obviamente se va a seguir Distinguiendo el jefe Pero También vamos Los líderes En la religión Miren como Ya los sacerdotes Empiezan a jugar Un papel fundamental En la historia de la humanidad Desde la prehistoria Para el desarrollo de la sociedad Desde la prehistoria Y también Vamos a denotar Que Los grupos menores O sea los de menores Importa Como los ganaderos Los agricultores Los panaderos Esos artesanos Esa gente que es como Eh Hacían mano de obra Ser los Grupos Menos importantes Pero los grupos Que más van a acumular Por zonas Ahí se va a centrar Gran parte De esas tribus Y eso va a ser fundamental Porque a la larga De la historia Vamos a ver Cómo esa clase social Se transforma en nombre Pero Va a ser siempre Una gran Un Un gran grupo Va a ser el muigre Y va Se va a mostrar Su inconformidad En varias épocas Acá me Me dicen Cómo Me están Los sacerdotes Serán politeístas Y sí chicos Recordemos que O sea Depende también De la prehistoria En la que nos entremos Pero era muy común En la época Alabaran a varios dioses O varias No eran tantos dioses Alabaran como Más elementos naturales Entonces sí Si eran politeístas Chicos Para Bueno Acá vamos a tener en cuenta La economía Un poquito Muy leve Porque la economía Tiene un papel fundamental Para dividir Las clases sociales Entonces bueno Ustedes ya lo saben Yo creo Por las clases Entonces Cómo creen Que era la economía O cómo creen Que Que empezaba Fundamentar Ese comercio Cómo La hacían Dale Si responden Algo en los comentarios Yo te cuento Acá hablan Del trueque El trueque Intercambio Intercambio Si chicos Muy bien Si Si está muy bien El trueque Era La forma De comercio En la prehistoria Ellos Intercambio Cosas Entre sí Entonces por lo menos Yo tenía un tomate Y pues yo se lo daba Sebastián Y él me daba No sé Un arepa Y eso era Nuestro trueque Eso era algo Equitativo Y equivalente En esa época Así se va a empezar A manejar la economía En la prehistoria Y esto también Va a distinguir Como Esas clases Entonces es Clave que lo tengan En cuenta Y ya Teniendo como claro Esta partecita Del inicio De la prehistoria Vamos a pasar Pues a A lo de las Disculaciones Sebas Si pasas la Definitiva Eso Bueno chicos Esto ya Ayer vieron Un poquito de Grecia Con los profes En sí Nos vamos a centrar En la estructura De Grecia Y Roma Porque si nos Extendemos En la estructura De todas las Civilizaciones Pues va a ser Muy 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 extenso Nos va a costar Mucho tiempo Entonces les voy a Explicar Sin embargo La estructura General De todas Las civilizaciones Todas las civilizaciones De esa época Se caracterizan Por tener Una monarquía ¿Cómo va a ser Esa monarquía? Entonces va a estar Ese líder Que alaba A los dioses Que tienen Relación estrecha Con los dioses Luego van a estar Esos aristócratas Que van a ser Como las personas Más sabias Quienes aconsejan Un arca Para darles decisiones Los religiosos Como ya les dije La religión Va a jugar Un papel fundamental Y ustedes Casi siempre Van a ver Qué más Saltos Ellos Siempre van a estar Ahí como La mano derecha De ese líder O esa persona Que maneje Y de últimas Vamos a ver Los artesanos Los esclavos Importante Que tengan en cuenta Que en la antigua Se empieza a ver La esclavitud Desde esa época Ya empezamos Vamos a ver Cómo se somete A otra persona A un bajo forzado Y con unas Características Específicas O por no ser Parte de De una cultura Por ser Como rechazado Entonces Esta va a ser La estructura Esta pirámide Que ustedes Están viendo Ahí Va a ser La estructura General De las civilizaciones Pero en otra En Grecia Y Roma Entonces Vamos a empezar Con Grecia Bueno Dejando Ahí La parte De la religión También son Politeístas Creo que Eso lo tenían Claro Por lo que Grecia Alaba muchos Dioses Roma también Egipto También Voy a alabar Muchos dioses La religión En esta época Era piteísta Bueno Para entrar a Grecia Vamos a Tener claro Una cosa Chicos Bueno La historia Empieza Con las tribus Esas tribus Van a crecer Van a crecer Y se van a formar Lo que van a ser Los pueblos Esos pueblos Van a Desar Características Van a Desarrollar Una cultura Van a tener Como Ciertas necesidades Se van a diferenciar Unas de otras Y en Grecia Va a pasar Al que es Van a haber Muchos pueblos Juntos Entre ellos Van a decir Bueno Parce Si nosotros No nos organizamos Si no nos unimos Sin importar Nuestras diferencias Vaya Roma Nos va a joder Entonces Nos vamos a organizar Porque es necesario Así se van a crear Lo que se van a llamar Las polis Esas ciudades Que van a ser Como Unión de pueblos Pero van a tener Van a tener una organización Porque es necesaria Porque dicen Bueno Si no nos organizamos Pues nos quedamos Entonces Organizámonos Sin importar Nuestra Condición cultural O nuestras diferencias Así van a surgir Las polis Esas polis Van a tener Esas diferencias Culturales Como lo decían ayer Esparta Se va a caracterizar Mucho por ser Muy violenta Por siempre Buscar la guerra Esa En todo el mundo Se van a tener Por todo Y Atenas Atenas Sí Va a ser Muy caracterizada Por ser Sabia Y ir más allá Van a ser Como la cuna Del pensamiento Tal Van a querer Ir más allá De la razón Siempre le van a buscar La explicación De las cosas Entonces van a decir Bueno Nosotros estamos Aburridos De que haya Un tirano Que se cree Superior a todos Porque supuestamente Los dioses Lo han puesto Entonces van a decir ¿Cómo así que ese dios Lo puso ahí? O sea ¿Quién me garantiza a mí Que él sí tiene las condiciones Para tomaciones de mi vida? O sea ¿Quién lo puso a él ahí? ¿Y por qué no puedo ser yo Quien esté en ese puesto? Entonces se van a unir En Atenas Y van a decir No queremos más tiros No queremos No me importa Si usted ahí Lo puso cero No me importa Si usted es la persona más sabia Yo no lo quiero a usted Usted no me representa Vamos a Derrotarlos Y lo derrotan Derrotan esa tiranía Esa monarquía Que les había dicho La derrotan Y forman Como una estructura social Para darle Paso a la democracia En esa democracia El individuo Va a tomar una gran importancia Porque como ya les había dicho Van a organizar Como En espacios públicos Y van a entrar todos Y una persona Va a exponer sus ideas Y el resto Las va a votar Van a decir Como Van a escribir Lo que se Lo que Lo que Se opine Lo que se Elija Entonces Queríamos hacer Eso Entonces Va a pasar eso Pero Va a ser algo Muy O sea Todo el mundo Va a tener Como una participación Entonces Se va a caracterizar Porque el pueblo Va a tener Esa soberanía Es decir Como todos Vamos a participar Pues cada quien Puede dar opinión Y cada quien Se va a ver representado Entonces Como que Va a ser algo justo Va a ser algo equitativo Va a ser La verdad La democracia Se va a ver Fundamentada en eso En que todos Podamos participar Y todos Podamos elegir algo Entonces Si quieres La pasa Porfa Bueno Como ya les había dicho Se va a poner Si es de la estructura Social Y pasa Ustedes creen Acá Una pregunta Que es Bien funda Y es bien interesante ¿Ustedes creían Que la democracia En Grecia Iba a ser excluyente O era excluyente ¿Qué creen? Gaby Acá están comentando Bueno Y me dicen que sí Sí Si ellos creen Que es excluyente Bueno O Esa democracia Para lastima De la historia Si va a ser excluyente Chicos ¿Por qué? Porque los atendientes Van a decir Las mujeres No tienen voz Ni voto Ellas no van a poder Opinar No van a poder votar No van a poder Entrar en las conversaciones Ese espacio público Solo se va a llenar De hombres Y además Los atendientes Como es un pensamiento Se van a poder Superiores al resto Entonces van a decir No parce Usted Usted que es espartano No va a entrar O sea A mí no me Se opine Usted no tiene voz Ni voto Ni democracia Y sus hijos Sin importar Que sean De una mujer De Atenas Tampoco van a tener Importancia Dentro de mi democracia Y los esclavos Mucho menos O sea Si no dejan votar A una mujer A un esclavo Mucho menos Que le van a dejar votar Obviamente La democracia Va a ser excluyente Con las mujeres Con los esclavos Con los que no fueran Atenienses Los extranjeros Y los isclavos Dejando esto claro Chicos También Les voy a dar Como un dato acá Este proceso democrático También se da Porque surgen Esclavos Occidentales Importantes Que pasan De ese mitos A ese logos Es decir Dejan esa creencia A la mitología Dejan de buscar Explicaciones Y se centran En buscar la razón En buscar la esencia De las cosas Que es el logos Ellos van a querer La razón Por ellos Y lo pasas Por fa Se basa Teniendo esto claro Chicos Vamos Paso A otra civilización Importante Que es el hospital De esta semana Que es la civilización Romana Roma Se va a caracterizar Porque va a ser Una copia barata Entonces ellos van a decir Bueno Gracia creó una democracia Entonces nosotros Vamos a ser La república Pero esa República También va a surgir Por una estructura Social débil Que va a pasar Que va a pasar en la república O en Roma Van a existir Dos grupos sociales Que son patricios Y los plebeyos Los patricios Van a ser como Esa Esa clase social Muy pobre Ni pagar impuestos Que solo trabaja Que no tenemos Ni voto O sea Esa parte era como La rechazada Nadie le importaban Los plebeyos Entonces Entonces Los plebeyos Le van a decir A los patricios Bueno parce Me mame De que usted Solo me mande a mi Pero que usted No me reconozca nada Ni derechos Ni nada Entrar en un conflicto Y van a luchar Por una igualdad En esa lucha Por la igualdad Van a ser la república La república Se va a caracterizar ¿Por qué? Porque va a haber Un paración de poderes Que va a llevar A la creación De instituciones Que hoy en día Perduran en la historia El senado El senado La misma función Que hoy tienen Van a legislar Todas lo que sean Políticas públicas Van a crear leyes Van a ser Políticas exteriores E interiores Van a crear las leyes Y van a existir Otras dos Que van a ser Las asambleas Magistrados Esas dos Van a jugar Un papel importante Porque los magistrados Van a ser Como los presidentes Por así decirlo De las Entonces Van a liderar Que no van a ser Leyes Ellos van a ejecutar Esas leyes Van a ponerlas A funcionar Van a decir Esto se cumple Y el que no lo Cuidó Y esas asambleas Van a votar Las leyes Que les gustan Entonces obviamente Más que el senado La asamblea Va a tener Un papel fundamental Porque ellos Son los que Al final Van a aprobar Si a la asamblea No les gustaba Pues la ley Se acababa Y esa asamblea Va a escoger A esos representantes A esos grados O a esos presidentes Decirlo De esa época Eso va a ser El fundamento De la república Entonces si se dan cuenta La república Como más Una estructura Como Van a decir Como Bueno y como Los organizadores Acá Van a formar Una estructura Van a hacer Como tres Divisiones Importantes Y la democracia Va a ser Llamación De las cosas Va a ir Como más A que todo el mundo Tenga participación Va a ser Como más Más Con menos reglas Que la Esa república Como también Va a ser La democracia Va a tener Una exclusión Ni las mujeres Ni los esclavos Van a poder Votar Y Se va a caracterizar Porque Mediante Esa república Obviamente Va a aparecer La constitución La constitución Porque va a ser Ese proceso De crear la ley Que va a llevar El senado A la asamblea Va a ser Va a ser Que se cree Una constitución Pero una constitución Como con Cisterias Con buenos fundamentos Y de hecho Si ustedes se dan cuenta Para la gente Que quiere estudiar Derecho O se interesa En esa carrera Hay una parte De la carrera Que se llama Derecho Romano ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque Ellos van a dar Las bases De esa constitución De lo que hoy Ser como Constitución Mientras Mientras tocar Chicos Sebas Le das click Porfa Ya Me gustaría De dinero Una libra de arroz Y una libra de papas Como que vamos a decir Bueno eso como que No significa lo mismo No equivale lo mismo Entonces A crear un valor Y ese valor Puede ser la moneda Entonces Van a ser la moneda Durante las civilizaciones Por la misma necesidad De ponerle un valor A las cosas Y no sentirnos Como robados O estafados Entonces Perdona que te interrumpa Les voy a pasar El link De un video Dura No sé si te parece Es como una parodia Un dos y dinero Dale Pásalo 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 y entonces como se ven, ese truque si va a generar esos problemas y esos problemas van a llevar a la creación de la moneda que va a ser fundamental porque va a determinar cómo las clases sociales en muchos sistemas económicos, en muchas organizaciones políticas, el que más tenga dinero va a ser el que más poder tiene. Entonces teniendo claro esto chicos, estas dos partes que vamos a retomar cuando lleguemos por allá a la Edad Moderna, a la Revolución Francesa, vamos a pasar a la Edad Media. La Edad Media va a ser como bien complicada, va a ser bien loca esa Edad Media, pero vamos a partir del punto importante que es, en esa Edad Media va a surgir algo, algo relacionado con la religión, ¿qué creen que es?, ¿qué va a surgir?, ¿qué va a cambiar ser el rumbo de la historia?, ¿relacionado con la religión?, ¿qué va a surgir en esa Edad Media?, si algunos me dicen, acá me dicen que es la Inquisición, pero esa Inquisición relacionada a la religión, ¿el cristianismo supongo?, ¿el cristianismo?, ¿eso?, ¿sí?, ¿para que me dicen el cristianismo en la Edad Media?, ¿en la Edad Media?, ¿se va a surgir el cristianismo?, ¿ese cristianismo va a desatar cantidad de cosas?, ¿va a desatar la Inquisición?, ¿va a desatar un poco de peleas?, ¿va a desatar que el rey tome poder por ser hijo de Cristo?, o sea, va a desatar una cuestión de problemas culturales tremendas, que van a marcar mucho el destino o el surgir de la historia. Entonces, ¿qué va a pasar en esa Edad Media?, ¿con la derrota de las civilizaciones de los imperios?, pues el rey va a decir, parce, yo no puedo manejar a toda esa gente porque todo es como un descontrol cultural, o sea, nadie sabe qué hacer, nadie sabe si creer en Cristo o no, nadie sabe si creyendo en los dioses, entonces vamos a darle como una descentralización del poder, o sea, yo no voy a manejar todo, o sea, voy a servir de todo, pero no voy a manejar a todo, cada sector va a tener como alguien con el mismo poder que yo tengo. Entonces, va a pasar que ese rey va a tener unas personas que le van a ayudar, que se van a llamar los señores feudales, esos señores feudales que van a tener el control de las tierras, o sea, no van a tener plata ni nada, solo van a tener tierras que le pertenecen al rey, y ellas las van a trabajar, hombres libres, que son los campesinos, y los siervos, ellos van a jugar un papel fundamental, porque, ahorita les explico en la bajada de Edad Media, qué va a pasar con ese campesino y ese siervo. Mientras tanto, el señor feudal va a administrar la tierra con ese rey, y ese rey le dice, bueno, yo tengo tierra, pero usted tiene que darme a cambio su lealtad, usted no me puede traicionar nunca, o sea, lo que yo le diga, y siempre, siempre, darme su lealtad, nunca me va a poder traicionar. Ese señor feudal le va a decir, bueno, yo en tierra le acepto su lealtad, pero déjeme de tener mi tierra, y entonces, van a tener que contratar a esos campesinos y a esos siervos. El campesino va a ser más libre, el campesino solo va a trabajar la fe, él se va a adelgazar solo como de cultivar, de hacer la cosecha, pero ese siervo va a estar ligado al lugar donde nace y a ese señor feudal. El siervo va a tener como una relación demasiado con el señor feudal. El señor feudal le va a decir, usted va a ser, mi siervo va a ser la servidumbre, usted me va a limpiar si yo quiero, usted me va a hacer la comida, usted va a limpiar la casa, usted va a hacer todo lo que a mí se me dé la gana, usted no va a ser ligado. Entonces, el siervo que la relación va a ser tan estrecha con el señor feudal, que van a existir unas cosas que se llaman los vasallajes, esos vasallajes van a ser como una coronación al siervo, en la que el siervo le va a decir, yo a partir de este momento le pertenezco, usted puede ser conmigo lo que se le dé la gana. Es tan estrecha esa relación, historia cuenta que había por ahí un señor feudal, había por ahí un señor feudal, el que era muy perezoso, y los siervos le movían la mandíbula para comer. O sea, era tanta el poder de dominación, el siervo le tenía que mover la mandíbula para que él comiera, imagínense, imagínense ese sometimiento en esa época, era extremo. Como ese siervo se vien a la tierra, o sea, al señor feudal, pues obviamente ellos no compraban tierras, sino que le decía como, si de tierras te vendían con el sí, entonces pues obviamente tú no ibas a decir, digas, bueno, usted me vende esa tierra y también me consiervo y todo, o sea, era algo estúpido, las tierras como que no se vendían, no se comerciaban, por lo mismo, porque fue igual ligada al señor feudal. ¿Qué va a pasar adicional? Que las clases sociales van a estar ahí y nadie puede cambiar de lesión en el que nace. Es decir, si por lo menos yo nacía siendo campesina, así yo no podía dejar de ser campesina y me podía casar con un feudal, ni con un noble, nada. O sea, que si tú te enamorabas de un noble puedes bailar, o sea, ahí quedaba tu relacionación porque no era permitido por la asociación, era imposible. Teniendo claro esto, chicos, pues obviamente la economía de esa época se va a basar en la ganadería y la agricultura. ¿Por qué? Pues porque sólo vamos a tratar las tierras. En esa época sólo se van a preocupar por la tierra. La tierra es lo más importante de la tierra. Y como ese va a estar muy pequeño, o sea, ya les expliqué que las tierras no se vendían porque era algo surdo, va a haber como una ganadería, era sólo para mi auto. O sea, yo no tenía que vender, pero sí, sólo me, sólo hacía para sostenerme. No me importaba como una ventaja a eso que cultivaba o a eso que se desarrollaba, era sólo para mí. Sin embargo, con transcurso como de estas, de la edad media, va a pasar algo interesante y es que la gente va a empezar metales. Como en la ganadería y la agricultura andona, pues busquemos metales y el que más tenga metales, va a ser el que más poder. O sea, si tenía por ahí tres monedas de oro, pues yo era rico. Era más rico que el otro. Y así. Eso va a tener el nombre de mercantilismo. Entonces, el mercantilismo va a hacer esa acumulación de metales que le va a dar poder a alguien. Lo pasa, se va a suporte. El mercantilismo, por si sale, va a tener como una etapa inicial que se va a llamar metalismo. Pero va a ser lo mismo, creación de metales. ¿Qué va a pasar en la baja de edad media? Ahorita miramos la alta de edad media, ahora vamos a pasar a la edad media. En la baja de edad media, pues la gente va a tener unos hijos, se van a querer reproducir demasiado y entonces va a crecer la población. En la edad media, un crecimiento de la población inmenso. ¿Qué va a pasar entonces? Que se van a crear, se van a regenerar esas clases sociales. ¿Cómo? El sino y ese siervo. Bueno, no se van a regenerar de una nueva manera, pero nos vamos a centrar como en el campesino y el siervo porque van a jugar un juego central y se van a convertir en algo que en la historia va a ser como clave. Entonces, ¿qué va a pasar con ese campesino y ese siervo? El campesino se va a cansar como solo producir panino, él va a decir, bueno, yo también tengo que sacarle provecho a estas cositas y va a decir, voy a cultivar las cosas y las voy a mejorar. Entonces, se van a conocer como artesanos. Esa gente que se cargaba como de mejorar las cosas, ¿quién se hacía? Y decía, no, 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 no. Yo estaba en su estado poder cuando decía, bueno, ya hice algo re bueno y yo sé que esto lo puedo vender. Yo sé que le puedo sacar provecho. Va a decir, como a mí, o sea, mi gasto va a ser como de ocho pesos producir una silla. Entonces, voy a venderla a que se comerciantes o los banqueros, esa gente que va a sacar provecho de lo que ya tenía hecho va a volverse comerciantes y esos comerciantes se van a conocer como la burguesía, esa nueva clase que va a ser fundamental va a nacer de ese campesino que puede saltarse en unas cates y puede llegar a ser comerciante, porque se le va a llamar burguesía, como van a ser la burguesía, entonces ese comerciante que tiene, porque lo va a vender, va a estar, no sé si puedes señalar, el reino va a ser como ese círculo que se da en la iglesia el rey va a ser como, el reino va a ser eso, ese comerciante va a producirse dentro del reino, en la otra imagen y cuando produce las cosas, va a salir de ese reino y las va a vender, ¿dónde la va a vender? en los burgos, esa parte exterior de lo que se va a conocer como reinos, se va a llamar burgos, entonces el comerciante que hacía sus cosas en el reino y que ahí le costaba como 8 pesos va a salir a los burgos y la va a vender a 15, y ese intercambio entre el reino y el burgo va a formar la burguesía ahí la escribí mal, qué pena, la burguesía va a ser entonces esa clase media acomodada, o sea, va a ser una clase que aunque no tenga todo el poder del mundo, se va a ver cómo se las va a inginear para ganar plata entonces van a vender las cosas que tienen mejoradas a los burgos, esa clase burguesa es importante que la tengan en cuenta porque va a jugar un papel fundamental en la historia cuando lleguemos a la revolución francesa como esa clase burguesa ya tenía un poder medio, tenía tierras, porque esa gente era la que la cultivaba cultivaba y cuidaba las tierras, iba a tener plata, pues van a llegar a estudiar, van a empezar a meterse en ese mundo intelectual y eso va a ser clave, lo vamos a ver más adelante. Adicional, en esta bajada media va a dar algo muy interesante que se les voy a poner como el siguiente ejemplo, hoy en día pues ustedes ven que hay peladitos que se meten con personas muy mayores, solo por representación o solo porque quieren sentirse poderosos eso va a perder, ese campesino ya va a tener la libertad de meterse con alguien de la nobleza por solo prestigio, o sea lo van a hacer, si yo fuera campesino y decía bueno me va a meter con el noble porque yo necesito que este man me dé como imagen, porque yo necesito tener prestigio en la sociedad lo van a hacer por eso, o sea no lo van a hacer por nada más, lo van a hacer por prestigio y esa persona como que se casaba con el noble por prestigio, puede hacer esa imagen de las reuniones esa persona solo va a tener el papel de las reuniones, de la representación y hablar con la gente, nada más entonces va a estar relacionada tanto con eso, o sea eso es lo que hoy vemos que los pelados se meten con alguien mayor solo por prestigio, pues eso pasaba en esa época chicos, eso y ahorita pasa a veces acaba como de dar picos extraños, en la edad media pasa algo muy curioso, y es que ese rey como surge el cristianismo, el rey se va a creer el más ligado a Dios, o sea ser el más cercano el más favorito de Dios, entonces todo el mundo quería ser el rey porque todo el mundo decía un y que se sentirá ser el favorito de Dios, que se sentirá que el mando por los noches y nos den las decisiones entonces van a decir, o gente se va a aprovechar de esa ingeniedad de las personas y entonces van a decir pruebas de ADN para que determinemos que tan cercanos somos a Adán el primer hijo de Dios, eso va a pasar en esa edad media, van a ver personas que te hagan pruebas de ADN te van a decir que tan cercano eres a Adán, entonces va a ser súper, a mi me parece algo súper chistoso porque como se van a meter ese cuento, aunque para que se den cuenta como la religión era importante y, o sea, movía hasta los, o sea, movía hasta los sentimientos del apasionado o sea, alguien quería ser súper súper, a Dios preso eh, adicional, les iba a pedir al otro dato ¿hay alguien cuando? bueno, en fin, eh, había otro dato espero que, que no me acuerdo que, pero bueno, entonces lo vamos a dejar ahí porque no me acuerdo el otro dato, si me acuerdo se los expiró después eh, y vamos a ver con esto de la edad media y ya chicos, creo que pasan los hijos, por favor entonces chicos, acabamos las temáticas de hoy vamos a pasar a las preguntitas que van a ser importantes bueno, van a ser muy fáciles y, nada, entonces, eh, van a tener como, no sé, dos minutos para preguntar y van escribiendo la respuesta, ¿vale? y ya chicos bueno, estos son comerciales acá sale el comercial de claro de rapi bueno, muchos días la que es la C Sebas, dale click para que parezca la respuesta me gusta tuti, 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 tuti ¡Ah! aprendieron mucho, si es la C la primera se la hace chicos la segunda, no sé quién estás escribiendo la descri... creo que pusieron, ¿no? la segunda dicen que es la A vamos a ver, ¿qué dices? ¿le damos o no? Sí, de muy A ver A ver, efectivamente es la D Bueno, pues ahí tengo que claro que sí, es de la monarquía eso de la plutocracia, de pronto alguien le llamó la atención la plutocracia es como la acumulación de poder en solo un grupo de personas como lo que vemos en Colombia, no solo una franja de la población va a tener solo el poder a eso se le va a llamar como plutocracia y la burocracia va a ser algo más extenso, más complicado explicar pero va a ser como un sistema, un método para dividir todo y hacerlo más la burocracia es muy crítica, pero es un método de división para las tareas ¿qué van a la 3 se están diciendo? sí, sí, ¿qué la ve? la... sí, Boca Juniors, listo sí, Boca Juniors sí, la ve excelente, pasaron a la nacional bueno, acabo de acercar mi papi Boca, yo te amo ojalá si fueran a su pregunta, ojalá la nacional pero bueno, no, pienso que es un muy buen comienzo y super, estuvieron muy atentos hoy en clase vamos a seguir con otra eh, pasemos a la otra si, si, no ah, bueno, antes de que empiecen les iba a dar un momento que ya me acordé y es el sistema feudal muy reflejado hoy en Colombia o sea, esto es más a manera de crítica chicos para que piensen un poquito porque esto es importante el sistema feudal se va a haber reflejado en Colombia en el sentido de que todavía dependemos mucho del agro chicos ustedes ven que Colombia, su economía es el lago y el petróleo o sea, dependemos de la tierra y acá como dato curioso esos términos muy coloquiales que yo sé que son importantes y que pues hacen parte de nuestra cultura como la María o la señora María van a estar ligados a ese feudalismo o sea, cada vez que usted le diga a alguien señora María por respeto al feudalismo porque está ejerciendo lo mismo o sea, usted vendría siendo un capicino que tiene el respeto al señor feudal entonces ya pasemos a la pregunta la 4, 4 ¿qué están diciendo? ya se pasaron a la 5 uy, 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 uy van a ver que responden los niños bonitos bueno, los bebés dicen que la 4 es la D ¿tú qué dices? vamos a ver bueno, esa está a nivel 5 vamos a ver la 5 dicen que es la C a ver uff bien, bien, bien no, está como fácil ese examen está volando, chicos ¿y la 6? ya está a ver uff guarde todo el mundo para el final bueno, chicos revisión por favor su correo porque acaban de ingresar a la nacional super chicos, acaban de ingresar al señor y se acabó bueno, chicos eso ha sido la clase de hoy espero que les haya gustado mucho que hayan aprendido cosas nuevas si tienen dudas nos vemos en otra clase donde llegue cosas políticas vale, chicos bueno, muchísimas gracias recuerden que estamos con esta serie de temáticas la próxima semana yo creo que vamos a ver ciencias exactas de quizás química o matemática entonces para que estén pendientes esta fue la clase entonces nada bueno, muchísimas gracias si les gustó pues pueden suscribirse dar un comentario escribir dónde están las preguntas peruanas bueno todo ese tipo de cositas entonces nada espero que lo hayan disfrutado para nosotros siempre será un placer enseñar y bueno muchísimas gracias gracias por ver el video si te gustó dale like y suscríbete para más contenido Siri se despide hasta la próxima y recuerden estudien vagos ¿no?